...de las jugadas, aquí les habla Fernando Palomo. Lo que tendremos ante nosotros hoy es otro partido de Division Rivals. Pasaron tantas cosas, Mario. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Canté. Mason Mount. Timo Werner. Y lo dejaron pasar. ¡Cool! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Canté. Ojo con este pase y ahora lo hace bien para tapar el cintro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Bueno, Marito, hoy puede ser un día enorme en la carrera de este jugador a uno de los 300 goles en este club. Yo creería que sí, el día muy esperado tanto para él como para todos los aficionados. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Buena pelota entre las líneas, hay chance. Ojo con esta viene. Esa pelota. La tapó Ederson, magnífico. Supera la marca, queda frente al arco. Ojo que va a marcar. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Mason Mount. Ahí se viene y lo va a tener. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Enorme. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Esto no cabe duda, qué esperar. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Y gol! ¡Lo hicieron! Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo que le va a más o menos. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Vamos a poner el gol! ¡Vamos a poner el gol! ¡Vamos a poner el gol! Jamie Vardy. De Bruyne que la corre y puede ver gol. Acaba de evitar el gol. ¡Vamos a poner el gol! Canté. Tiene la boncha y se va volando. Lo que estará pasando por la venta en este mano a mano. El arco todavía tiembla. ¡Buen cruce! La presión es increíble. El público los ayuda. Tiro de esquina al centro del área. Ahora Sterling que no logra dar el pase. ¡Sterling! Ben Chilwell. ¡Contundente intercepción! ¡Ahí va por fuera! ¡Con ella de Bruyne! ¡Gran corte defensivo! ¡Jamie Vardy! ¡Están ganando fácil la pelota! ¡Cuidado que se geste un posible contraataque! ¡Ojo con esta contra! ¡Necesitan defensores! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Se ve en el tigre de esquina al área! ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! Este equipo, el momento en que se le ocurra ajustar un poquito en la definición, va a ser un espectáculo. ¡Timo Werner! Werner con la pelota una vez más. ¡Grande Ederson! ¡Gran atajada del brasileño! ¡Llueve el córner al centro del área! La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. ¡Se cruza bien para tapar la pelota! ¡Llueve el córner al centro del mundo! ¡Llueve el córner al centro delRayio! ¡Llueve el córner al centro del wielo! ¡Hay falta, pero el árbitro dice adelante! ¡Llueve el注意! Muy buen pase entre líneas, gran visión. Se ha cortado la jugada. No paran de correr, metiendo fuerte, ganan la pelota de nuevo. Controla la pelota y sigue. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Qué sorpresa lo tiene de parado De Bruyne en este tiro libre. Salta bien ese muro para tapar. Uy, qué mal pase dio. Ben Chilwell. Atento que desde ahí le puede pegar. Se puede venir el empate. ¡Gol! Igualaron el par... ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más No pueden sacarle la pelota a Raheem Sterling que se va metiendo, va a entrar en el área y puede ser Vaya partido que hemos tenido hasta ahora, 2 a 2 Vamos a descansar, ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Está regalando la pelota al contrario. Vardy. Decide reventar la pelota. Se abre camino sin problemas. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Balón interceptado. No han completado la jugada. Cuidadito, mucho cuidadito en este ataque del Union. Era buen el ataque, pero se esfuma. Tienen la bocha y se van volando. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Viene ahí Ederson. Esto sigue. Big Naldun. Ojo que se escapa. No sé si va a tener otra mano a mano igual. Muy buena la del arquero. Se ha cruzado en la línea del disparo. Nani. Mason Mount. Ahí se viene mano a mano con el arquero. Ojo. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Se queda para fusilar al arquero. Impresionante Hatred. Esta fábrica de hacer goles. Tiene bastante de un equipo que haría hablar de un solo jugador. Señoras y señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y señores, el arquero achicó, se la picaron por encima y le salió la jugada perfecta del jugador. Atentos que parece buena. El gol que empata. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Cortando el juego, Cante. Mason Mount. Esta puede ser buena. Kevin Lossi trae peligro. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Ahí le queda Cante. Con ella, Pablo Dybala. Se mete en la trayectoria de la pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Atapó, Ederson, magnífico. Por el costado de Brunet. Este le van a hacer un monumento cuando se retire. Y todavía le queda tiempo. ¿Sabes cuántos goles lleva? 300. Ni más, ni menos. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada. O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol. Esa pelota es reventada por el arquero. Y sigue con su magia tocando el balón. Noni. Llega bien para tapar. Ojo que se puede venir la contra. Está a punto de anotar bien en el mano a mano. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Dybala. ¿Será que se viene el gol ahora? Noni. Está para el empate. ¡Qué bien, Ederson! La verdad que demostró una gran seguridad. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Fácil recuperación del balón. Ahí va la pelota para Dybala. ¡Qué manera de perder el balón! Una pelota que partió con hambre y llegó ya con Milita. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Se está anotando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Una necesitan para empatar el partido. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Un partido de ida y vuelta. No se define todavía. Lo está intentando por el costado. Es buena esa pelota. ¡Se miró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Bueno, vamos a analizar otra vez dónde comienza este juego. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte a media distancia. ¿Y qué te pudo decir? A gritarlo hermano, fue un golazo. ¿Y puede llegar el descuento? Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. La pelota es de Dybala. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, hermanito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Silvato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Yo te digo, me parece que el resultado es justo. A pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido, la diferencia entre uno y otro la merecía. Máser mount. Máser mount. Máser mount. Máser mount. Máser mount. Máser mount. Gracias por ver el video.